...a contar en este momento, porque tras un falso llamado a la central de emergencia del cuerpo de bomberos, se solicitó la asistencia de ellos debido a un choque que ocurrió en el puente de La Puntilla, en la división entre las comunas de Isla de Maipo y también la comuna de Buin. Es ahí donde unas personas hicieron un llamado a bomberos para que asistieran, debido a que hubo un choque, el cual también terminó con un atropello a un niño. Eso es lo que estaban señalando, incluso está la imagen del momento en que estos sujetos envían mensajes al cuerpo de bomberos a través de una aplicación y es ahí ya entonces que se deriva una unidad, un carro de bomberos acude hasta este lugar y es ahí entonces que el teniente primero de la tercera compañía de bomberos desciende del carro, él es el oficial del carro y se acerca a asistir a esta persona que estaba tendida en el piso. Una persona estaba en el piso fingiendo que había sido atropellada y es en ese entonces que se percata de la asistencia de este voluntario de bomberos y ahí lo termina tomando y lo deja retenido. Lo toma como rehén y es cuando también aparecen otros dos sujetos armados quienes dispararon incluso al aire para intimidar a los demás voluntarios de bomberos que se encontraban en el interior del carro bomba y les intentaron también robar sus pertenencias, incluso le intentaron quitar el carro. Pero finalmente es el mismo conductor de este el que logra maniobrar, pone marcha atrás y se dan finalmente también a la fuga de ese lugar cuando estaban intentando ser asaltados. Y es entonces también que ya al ser retenido el teniente voluntario de bomberos, estos sujetos lo golpean y lo suben también al vehículo en el cual ellos se estaban trasladando. Y es ahí entonces que queda retenido forzosamente este voluntario de bomberos, queda secuestrado y por lo menos durante hora y media, dos horas, esto ocurre cerca de la una de la madrugada, exactamente ahí en el puente de la Puntilla, en la división que genera con la comuna de Isla de Maipo y también la comuna de Buin. Y estos sujetos aproximadamente un kilómetro más allá lo terminaron abandonando, tras haberlo golpeado brutalmente. Lo amenazaron, incluso lo extorsionaron, le estaban solicitando que durante horas de hoy entregaras una suma de dinero de aproximadamente 200 mil pesos. Pasemos a escuchar la declaración del comandante de bomberos quien nos entregó más detalles con respecto a este gravísimo caso. Donde el teniente a cargo de la unidad se baja a verificar la situación, encuentra una persona en el suelo y cuando se le acercó, esta persona lo toma del cuello y lo toma como rehen. Posterior a eso salen dos individuos más, los cuales con armamento de fuego tomaron posesión sobre el carro, indicándole al personal que se bajaran del carro y que tenían que entregar todo lo que tuvieran a su mano. El conductor del carro afortunadamente tuvo la reacción, retrocedió con el carro y ellos lanzaron dos disparos al aire, a lo cual la unidad hizo el retiro desde el puente, posterior se perdió el rastro del teniente hasta la que llegó Carabinero. ¿Qué pretendían hacer con un carro de bomba? O sea, y segundo, la cantidad de horas, hombre, de trabajo perdidas ahí, cuando podía haber una emergencia real y era necesario, debería ser penalizada con el máximo de los récordes. Yo no puedo creer que los bomberos de Chile, siendo ya los últimos bomberos voluntarios que quedan en el mundo, tengan además que enfrentarse a este tipo de personajes, que además rayan lo absurdo. ¿Qué diablos vas a hacer con un carro bomba? No lo puedes esconder en un garage. Sí, exacto. Es una situación bastante grave, lamentable lo que está ocurriendo acá, porque ya conocemos que los hechos de violencia han aumentado también en el país, sobre todo la criminalidad ha aumentado, pero ya esperar a que se esté intentando asaltar a voluntarios de bomberos, que son una de las instituciones más valoradas en el país, más respetadas por el trabajo que realizan los voluntarios, sobre todo cuando hay emergencias catastróficas. Y es importante entonces tener en cuenta esto, porque son los mismos bomberos quienes llaman a tener más cuidado con ellos, sobre todo porque incluso hasta hace un mes atrás, los mismos bomberos con los que nosotros conversamos en el sector de Alto Jaüel habían sido atacados por los mismos pobladores que se encontraban ahí, por los mismos locatarios, los habían atacado con golpes cerca de tres voluntarios de bomberos quienes habían llegado a apagar fuego que se había originado en unos pastizales. Pero ya es eso mismo, una situación bastante lamentable, sobre todo ahora nos ponemos a pensar, claro, tú dices, ¿qué van a hacer con un carro bomba? ¿Cómo lo van a reducir? ¿Dónde lo van a esconder? Siendo que es un carro tan grande, es una situación bastante extraña la que ocurre acá, pero lo que sí se sabe es que ellos también querían robar todas las pertenencias de los voluntarios de bomberos, quienes también llegan ahí hasta esta supuesta emergencia, exponiéndose, poniendo en riesgo sus vidas, y que, bueno, en ese momento suelen cargar con pertenencias bomberiles, más que sus propias pertenencias civiles, y es por eso que llama bastante la atención que estos sujetos hayan intentado asaltar a estos voluntarios de bomberos y que sobre todo hayan retenido forzosamente a uno de ellos durante un tiempo también bastante prolongado. Es el llamado incluso de los bomberos quienes dicen que si es que siguen ocurriendo cosas así, ellos lo más probable es que se demoren mucho más en dar respuesta a los llamados de emergencias para corroborar que de verdad esté ocurriendo un hecho como por ejemplo un incendio, un choque, algún tipo de accidente en el cual ellos puedan acudir a prestar ayuda, pero para eso tendrán que cerciorarse de que eso sí esté ocurriendo y tomar muchos más antecedentes con respecto de los casos porque ellos mismos sienten miedo de que les puedan seguir ocurriendo cosas como esta, sobre todo en este sector en el que se divide la comuna de Isla de Maipo y la comuna de Buina ahí en este puente de La Puntilla que es muy cercano a una población que es bastante conflictiva. Nos señalaban también los mismos voluntarios de bomberos, nos dicen que en esa población La Puntilla es donde ocurren muchos hechos delictuales que también terminan afectando a la comuna de Buina, a la comuna de Isla de Maipo y sobre todo a los mismos funcionarios de bomberos quienes ya no saben si pueden confiar o no ante cualquier llamado o tendrán que pedir el nombre, el RUT, que pueda coincidir. De hecho, uno de los funcionarios de bomberos nos señaló que un primer llamado había llegado a la central de Isla de Maipo y que habían entregado un nombre y un RUT el cual no correspondía, entonces por eso mismo no se le podía dar, no se podía atender a esta solicitud, a esta emergencia, pero que luego se recibió otro llamado en la central de Buin y es ahí donde sí se tomó el procedimiento y es por eso que se envió una unidad hasta el lugar donde supuestamente había ocurrido ese choque con el posterior atropello a un niño. Incluso se estaba jugando supuestamente con la vida de un niño y es ahí ya al llegar voluntarios de bomberos es que se baja el teniente a cargo del carro para revisar la situación, para cerciorarse de que esta persona estuviera herida o tomar sus signos vitales, pero es ahí donde finalmente lo terminan tomando por el cuello, lo amenazan, lo golpean brutalmente y luego intimidan a los demás voluntarios para intentar robarle sus pertenencias. Esto finalmente fue frustrado debido a que el conductor del mismo carro se da en marcha atrás y se termina escapando del lugar y el voluntario que fue retenido, que fue secuestrado, fue amedrentado incluso y fue extorsionado. Se le estaba pidiendo una suma de dinero de cerca de 200 mil pesos que debía ser entregada durante esta jornada. Todavía falta dar con el paradero de estos sujetos quienes finalmente no lograron robar nada tampoco al funcionario de bomberos quien no contaba con sus pertenencias en ese momento. Pasemos a escuchar la declaración de Carabineros quienes también nos aportaron mayores antecedentes con respecto a este tema. Escuchemos. Durante la madrugada del día de hoy Carabineros concurre a verificar un procedimiento en el puente La Puntilla ubicado en la comuna de Isla de Maipo el cual involucraría a un voluntario de la tercera compañía de bomberos Paine el cual al concurrir a una emergencia habría sido abordado por tres sujetos quienes lo intimidan con arma de fuego lo trasladan a la ribera del río lo agreden y luego lo liberan siendo encontrado este por Carabineros de Chile quienes lo trasladan a constatar lesiones. El procedimiento es informado a la Fiscalía Local de Talagante. Como les mencionaba anteriormente el desagrado de los voluntarios de bomberos en estas ocasiones es bastante alto ellos mismos señalaban que es difícil ahora tomar ciertos procedimientos cuando sobre todo son en sectores que suelen ser conflictivos como en este sector en el que está este puente muy cercano a la población La Puntilla lugar donde han ocurrido distintos hechos delictuales y que mantienen la preocupación y el miedo de los funcionarios de bomberos quienes siempre están al tanto de las emergencias que están ocurriendo y siempre llegan para poder prestar su ayuda en un trabajo que es de voluntarios básicamente en el cual ellos no ganan un sueldo y siempre están pidiendo incluso aportes donaciones para poder llevar a cabo sus funciones de la manera mucho más oportuna y correcta incluso nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con la hermana de este bombero que fue afectado por esta situación que fue secuestrado y que nos mencionaba incluso el miedo que ellas sienten hacia su hermano hacia su familiar porque siempre son en horas de la madrugada que él debe salir para luego volver a su casa ir a trabajar y es una situación bastante decepcionante ella misma menciona que le decepciona esto porque finalmente se ponen en riesgo y en juego la vida de personas que son bastante importantes para la sociedad que realizan una labor que es súper importante con respecto a todas las emergencias que siempre están ocurriendo en los distintos accidentes siniestros incendios que suelen ocurrir ellos siempre están al tanto y siempre llegan a prestar la mayor ayuda que pueden y de forma voluntaria es la misma hermana también que nos señala el miedo que ella siente cuando no sabe quizá en qué situación puede estar su hermano al enterarse de que había sido secuestrado y que lo habrían extorsionado y lo habrían golpeado brutalmente sintió bastante miedo pasemos a escuchar su declaración para que nos cuente más detalle con respecto a qué es lo ocurrió y cómo es que se siente con respecto a esta situación escuchemos estoy súper súper decepcionada de todo lo que es la sociedad ahora los chiquillos no reciben ningún sueldo tienen que salir a las líneas a pedir plata entonces no encuentro la lógica de que hagan esto no me cabe en la cabeza miles de personas arriesgan a su familia a sus vidas y no sé de verdad que estoy súper afectada y súper desilusionada de la gente porque cuando llamen a los bomberos en este caso los chiquillos no van a ir porque no no se sabe si es verdad o no ahora mi hermano está constatando lesiones gracias a Dios está bien no no puso ninguna resistencia de hecho según lo que me cuenta estos tipos lo apuntaron con armas de fuego lo tenían le pidieron 200 mil pesos hasta mañana si no le iban a hacer algo quizás quien sabe que le iban a hacer un hecho totalmente repudiable que cometieron estos sujetos cuando intentaron robar las pertenencias de los voluntarios de bomberos ahí en el puente La Puntilla la división de la comuna de Isla de Maipo y la comuna de Buin y sobre todo tras haber retenido forzosamente durante un tiempo bastante prolongado a este teniente de la tercera compañía de Paine del cuerpo de bomberos es una situación totalmente lamentable lo que está ocurriendo sobre todo en este tiempo en que incluso los funcionarios de bomberos se ven afectados por estos hechos delictuales y que ojalá se pueda encontrar dar con el paradero y la identidad de estos sujetos quienes están cometiendo estos ilícitos sobre todo afectando al cuerpo de bomberos y a sus voluntarios también Rafa absolutamente indignante eso tienes toda la razón toda la razón Mauricio quiero decir muchas gracias por este contacto que tengas una muy buena jornada son son que la gente que la gente tiene que la gente se va a dar la gente de la que la gente se va a Gracias por ver el video.